Este hospital de Musaqala, en el sur de Afganistán, es muestra de la crisis humanitaria que vive el país a un año del regreso al poder de los talibanes. El mes pasado, el Centro de Salud se vio forzado a cerrar sus puertas, salvo para las personas sospechosas de estar infectadas por cólera. Tenemos 550 pacientes, 550, son muchos pacientes. Decidimos interrumpir otros servicios y controlar el cólera y dar seguimiento a nuestros pacientes por el espacio y las salas. No tenemos mucho espacio o salas. Los talibanes tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021, aprovechando la retirada precipitada de las fuerzas extranjeras dirigidas por Estados Unidos. Un año después, la violencia disminuyó, pero la pobreza se agudizó, acentuada por la sequía y el aumento de precios desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Antes era mejor. Desde que el Emirato Islámico gobierna, no podemos encontrar pan. No les puedo dar leche a mis hijos. No tenemos nada. En tres o cuatro noches no hemos tenido una comida caliente. Antes era mejor. Podíamos encontrar comida. Ahora no hay nada. Los problemas económicos de Afganistán empezaron mucho antes del regreso talibán. Muchos denuncian que el gobierno anterior estaba plagado de corrupción. No teníamos información sobre la ayuda que venía antes. Había muchos problemas porque la ayuda desaparecía. En lugar de dársela a las autoridades de salud pública, la oficina del gobernador y el ministerio hacían tratos con ella. Ahora hemos asegurado transparencia sobre esto. Pero estos apoyos dejaron de llegar a Afganistán. Estados Unidos congeló los 9.500 millones de dólares de activos del Banco Central. El sector financiero se hundió y la ayuda extranjera, que representaba el 45 por ciento del PIB del país, se interrumpió repentinamente. Afganistán recibió ayuda humanitaria solo tras el terremoto de junio, que mató a más de mil personas y dejó a decenas de miles sin hogar. Mientras tanto, este hospital, gestionado conjuntamente por el Ministerio Afgano de Salud y la ONG Médicos Sin Fronteras, sigue batallando para atender a sus pacientes.